Y vamos a hablar, hablando de diversidad, de respeto a todos estos temas que tienen que ver con la tolerancia sin duda alguna. Hoy se dio una polémica y también por supuesto de la cultura, una polémica en redes sociales. Vamos a hablar de muchos otros temas, pero quiero empezar con este porque está con nosotros en el estudio. El diputado Sergio Mayer, él es presidente de la Comisión de Cultura. Bienvenido diputado. Amigo, qué gusto saludarte. Qué gusto tenerlo por aquí. De entrada me congratulo por la noticia del matrimonio para personas del mismo sexo. Me parece que es un tema de justicia social y de derechos humanos. Sin duda alguna. Vamos a hablar de muchos otros temas que tienen que ver con la labor que desarrolla el diputado Sergio Mayer en Cultura. Pero quiero empezar con este porque es una polémica que está en este momento en las redes sociales. Esta reunión, este concierto que se dio ayer en el Palacio de Bellas Artes de la Iglesia de la Luz del Mundo. Una iglesia reconocida oficialmente por el gobierno mexicano de corte evangélico. Que, bueno, mucha gente cuestionó por qué les prestaron el Palacio de Bellas Artes para lo que dicen fue un acto religioso. ¿Tú estuviste ahí invitado? ¿Subiste un video a las redes sociales? ¿Qué dices de esto? No, uno. Yo subí varios videos. Yo te puedo decir que estuve en calidad de invitado, de público. Y que de ninguna manera yo vi que se llevara a cabo un evento religioso. Fue un evento totalmente laico en donde los asistentes disfrutamos de un concierto de la Orquesta Filarmónica de la Secretaría de Marina y Armada de México. Y de verdad, toda esta polémica que se creó me parece que están tratando de deformar la información, de transgiversar lo que pasó. Porque yo estuve subiendo videos. Ahí están los videos. Todavía los pueden ver en mi Instagram. Donde, si el hecho de que haya encantado Carmina Burana o, no sé, por eso consideran que fue un tema religioso, pues no entiendo... ¿Dónde está el motivo de la polémica? Vamos a ver uno de los videos que subiste ayer a las redes sociales, que incluso la agencia Notimex, la agencia oficial del gobierno, está diciendo que tú le das un apoyo muy entusiasta al hermano Nason, al líder de esta iglesia de la luz del mundo. Entonces, veamos el video y te voy comentando o terminando. Vamos a ver el video y lo comentamos. Con todo y la lluvia, la gente de la luz del mundo, aquí acompañándonos en el Palacio de Bellas Artes. A ver, esta es la parte exterior del Palacio, ¿no? Eran seguidores de esta iglesia que acudieron al evento. Fíjate que a mí me hacen la invitación el diputado Emanuel Reyes, que es un diputado de PRD, un gran amigo mío. Yo tengo invitaciones a participar en eventos culturales en toda la república y evidentemente estoy en Ciudad de México. Y la invitación decía a un concierto maravilloso con la orquesta y eso es lo que yo vi dentro del concierto. Y dentro del Palacio de Bellas Artes se llevó a cabo, fue un evento completamente laico y cultural. ¿No hubo un evento religioso dentro del Palacio? Mira, si se hubiese llevado a cabo, y vamos a ser honestos, hoy en día las redes sociales, yo no podría estar defendiendo algo que, que indefendible, habría imágenes, si él subió al escenario, o si él dio palabras, o dio discurso, o dio sermón, o se le mencionó, o hubo, no sé, nada. No hubo nada de eso. Yo lo vi, y te voy a comentar mi experiencia, me hacen la invitación, yo estuve en un palco, y de repente en el intermedio, pues salimos a, incluso había algunos embajadores ahí que saludé, y de repente empiezo a escuchar muchos gritos, y le dije a mi mujer, le dije, debe haber una manifestación, porque esa zona es de manifestantes. Claro, claro. Dije, debe haber una manifestación, ¿ya escuchaste? Y nos dimos la vuelta y salimos a un balcón donde había varias personas, varias celebridades, incluyendo al líder religioso, en donde una persona me dice, me presenta como diputado federal, y me presenta con él, tengo el gusto de saludarlo, y me asomo, y yo toda la cantidad de gente. Yo no lo conocías. Yo no tenía el gusto de conocerlo. Pero, y pregunto qué es lo que está pasando afuera, y me dicen, es gente que se enteró que el líder viene, y son de este movimiento religioso, de esta iglesia que se llama Luz del Mundo. Sí. Entonces, a mí me pareció maravilloso. Impresionante. Impresionante. Y aparte estaba cayendo un aguacerazo, y yo dije, no, tan importante es el concierto, y me dicen, no, no es por el concierto, es por el líder. Dije, guau, qué impuesto. Entonces, yo tomo el video y digo, vean, a pesar de la lluvia, están aquí acompañándonos en el concierto de Bellas Artes. Ahí lo conozco, eso fue todo. Cuando empieza la, este, después del intermedio, me doy cuenta, ya lo ubico, porque yo no sabía quién era, y me doy cuenta que está en un balcón más atrás, como público igual que todo mundo. Claro. Y eso es lo que pasó. Si existiera o si hubiese existido un acto religioso, ya estaría en redes. Dice la Secretaría de Cultura, lo escuché hace un rato a uno de sus voceros en una entrevista radiofónica, que decía que efectivamente a ellos les piden el evento para un concierto, con la orquesta de la Secretaría de Marina, donde iban a haber áreas de ópera, pero que sí había programado una parte ya religiosa, que al darse cuenta, dice el vocero de la Secretaría de Cultura y del INVAL, que ellos detuvieron esto, que dijeron que no se podía realizar y que fueron engañados por un diputado del Partido Verde. Qué importante lo que mencionas. Si eso lo dice el vocero, seguramente pasó. Eso es algo que yo desconozco, porque yo no tengo nada que ver con la operación. Tú fuiste como invitado. Yo fui como invitado, yo fui como presidente de la Comisión de Cultura, y si eso pasó, eso lo sabe la Secretaría de Cultura. Ahora, es especular, porque una cosa es lo que dicen que iba a pasar, y otra cosa es lo que pasó. El hecho es lo que pasó, lo que fue un concierto laico, definitivamente, donde se llevó a cabo un concierto cultural, y que no hubo, él nunca se manifestó, nunca... No hubo oración, no hubo oración, nunca se subió al escenario, él estaba sentado atrás, terminó el evento y salimos, nos volvimos a encontrar, y yo supe que le hicieron su reconocimiento en un lugar privado, con todos sus fieles seguidores. Que era el objeto del concierto. A mí me llamó mucho la atención ver tanto seguidor y tanto impacto, y dije, wow, ahora, si le dedicaron o no el concierto a él, eso tampoco lo sé, si lo subieron a redes, y no podemos juzgar por lo que pudo haber pasado. El hecho es que Limbal actuó de buena fe y se llevó a cabo conforme a derecho. Yo estoy convencido que el carácter laico del Estado mexicano se respetó y se está respetando, y también de sus instituciones. Y de un recinto cultural que es el más importante que tenemos en México, ¿no? Y de un recinto cultural, perfectamente, donde, qué bueno, además, a mí me parece que estamos en un momento en que tenemos que entender, hace rato hablabas de la tolerancia, que tenemos que buscar mucho más la armonía, la empatía, tenemos que buscar conciliar ideas, y dejar de estar chocando entre nosotros con respecto a ideologías, con respecto a religión. Yo no creo que sea la primera ocasión en que un líder religioso vaya al Palacio de Bellas Artes. Él estuvo ahí presente, yo lo vi como público ahí sentado, y eso es lo que yo te platico como público y como experiencia. Si quieren deformar la información y quieren hacer escarnio de algo que no sucedió, híjole, pues ya... Eso ya es otra cosa, ¿no? Porque hubo un reportero que me dice, es que a nosotros no nos han comprobado que no se llevó a cabo un evento religioso. Le dije, no, perdón, serían ustedes los que tienen que comprobar que se llevó a cabo un evento... Se violó la ley en el mismo sentido, ¿no? Cosa que tú dices no ocurrió. Y que son ustedes, porque ahí están los contratos. Yo desconozco las condiciones del contrato. Ahora, para contratar el recinto, tú puedes ser de la sociedad civil, puedes ser persona física, persona moral... No te preguntan tu preferencia religiosa, ni... Para mí fue un gusto conocer a un líder, porque es impactante ver tal movimiento y punto. El poder de convocatoria que tiene. Y ahora dicen que yo apoyé de manera... Bueno, dejamos ese tema, ya está aclarada la polémica. Te pregunto ahora a la Comisión de Cultura, ¿qué estás haciendo? Ha habido también mucha polémica en torno a tus declaraciones, a los programas que has impulsado. ¿Cómo va la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados? Pues mira, polémica es lo que te digo. Están queriendo hacer polémica de cosas que no existen. Me pasó lo mismo con el tema de Elena Puniatowska, que fue hace unos días, con respecto a su fundación. Y yo te puedo decir que dentro de las atribuciones que tenemos dentro de la Comisión de Cultura y Cinematografía, que además me honro en presidir, pues esa era una parte de las atribuciones que teníamos, hacer asignación de recurso. Y eso es lo que hicimos en diciembre. Cambiaron las reglas de operación y te puedo decir que la fundación y la asociación no recibió ni ha recibido un solo centavo. ¿Por qué aparecen estos reportes de que le dan 5 millones de pesos? Aparece en el PEP, en el presupuesto de egresos de la Federación, aparece como presupuesto, no como asignado, sino como propuesto. Entonces, cambiaron las reglas de operación. Ahora, si a mí me preguntas, pues a mí me parece una asociación y fundación, lo hable, que ha hecho un gran trabajo. No se le asignó el dinero a Elena Poniatowska como tal. Ya que es lo que la gente decía en redes. Pero no ha recibido un quinto, un centavo. Entonces, esa es la parte importante que aclarar. Y quieren manejar que por qué se les dio dinero. Pero fíjate lo interesante. En diciembre sale el PEP. Y nadie mencionó nada, nadie dijo nada. El 10 de mayo sale Elena Poniatowska en un evento con el presidente y habla del presidente y todo el mundo dice que se vendió y que por 5 millones de pesos está... Me parece una falta de respeto a la investidura, al trabajo y a la trayectoria de Elena como para decir que recibió dinero cuando es una mentira. Y digo, no se vale. No se vale deformar la información. Hay que informar, pero no deformar la información. ¿Qué es la polarización que estamos viviendo? Y se sigue polarizando. Pero me parece delicado que se siga polarizando. Son momentos, como te decía, que hay que sumar, hay que trabajar. La cultura es un medio fundamental para lograr crear consensos. Yo estoy convencido que hay mucho por hacer por la cultura. Yo tengo que trabajar. Ahorita preguntabas, traigo muchos temas, mesas de trabajo con los intelectuales, con los escritores, con la comunidad del cine. Tenemos mucho trabajo por hacer para beneficiar a la cultura, para transformar al país. No puede haber una transformación de un país sin la cultura. Tienen que ir de manera paralela. Y mi compromiso es con todas las expresiones culturales. Tenemos la industria creativa también. Tenemos que impulsarla, hacer entender la importancia de los tangibles y de lo intangible, del valor que tiene en nuestro país. Estamos sentados en una mina de oro, en la industria creativa. Y no lo hemos entendido y no lo hemos valorado. Claro. Y hay mucha creatividad en este país que hay que apoyar, ¿no? Muchísimas. Mucho talento artístico, mucho talento. Y ojalá, en lugar de polarizar, ahorita están en redes los bots atacándome, que yo apoyé. Eso te iba a preguntar. ¿Te afecta a veces verte envuelto en tantas polémicas? Hace poco fue que dijiste la vaquita amarilla en vez de la vaquita marina. Después de eso no había tenido tanto impacto. Como cuando tu declaración. Como con mi declaración. Y digo, ah, bueno, no es amarilla, entonces, ¿de qué color es? Pero vamos a defenderla, vamos a protegerla. Claro, eso es lo importante, que se concientice. Ahora, todos tenemos lapsus y a mi hija a veces le digo Victoria en lugar de Antonio. todos nos equivocan. Yo aquí a veces digo barbaridades también en la televisión. Y se te va, o sea, por Dios. Y hacen trending topic que dije vaquita amarilla y digo, bueno, por lo menos se escuchó el tema. Y ya la gente sabe. Y por lo menos lo tengo en la agenda. Y vas a seguir con tus programas, con tus actividades. Y voy a seguir. No te asemella a todo esto. Y te digo una cosa, soy un ser humano con defectos, con virtudes, con, y voy a cometer pifias y no me avergüenzo de eso porque soy igual de humano que todos. Claro. Si mis errores causan algún daño al erario público, si mis errores causan alguna asociación o fundación, de mí, como no pueden decir que soy corrupto, que soy mujeriego, que soy drogada, entonces se dedican y hay un grupo de bots que se dedica a atacar y a denostar y a tratar de descalificar todo el trabajo que estoy haciendo. Pero te digo una cosa, para mí, ese tipo de cosas lo único que hacen es fortalecerme. Dicen que, este, los que te quieren enterrar se olvidan que eres, que eres una semilla. Bueno, pues ahí está. Seguiremos viendo el trabajo de Sergio Mayer, diputado y presidente de la Comisión de Cultura. Un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Sergio. El gusto fue mío. Les auguro mucho éxito en esta nueva etapa y me da mucho gusto, de verdad, que estén haciendo televisión y que haya una oferta diferente también o una opción más para el periodismo. Así que felicidades. Muchas gracias, Sergio Mayer. Muchas gracias, Sergio Mayer.